Pocas horas antes del Mundial, el ciclista belga Dries Devenis declinaba la petición del seleccionador de Bélgica de participar en el Mundial como Gregorio de Van Aert. Devenis es belga, pero también es el hombre de máxima confianza de Julien Alaphilippe en el conjunto de Koenig. Y Devenis decía, no puedo participar en este Mundial para correr en todo momento contra los intereses de mi amigo Alaphilippe. ¡Qué bien conoce Devenis Alaphilippe que sabía que llegaba hecho una auténtica bestia este Mundial! Y bueno, lo ha clavado porque Alaphilippe se ha vestido con el maillot arcoiris increíble, enorme, espectacular Julien Alaphilippe que es el nuevo rey del mundo del ciclismo. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Pues muy fácil, analizar al detalle cómo Julien Alaphilippe se ha vestido con la maglia arcoiris. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Todos sabíamos que Julien Alaphilippe, no nos engañemos, algún día iba a ser el campeón del mundo del ciclismo. La pregunta era, ¿cuándo? Pues Alaphilippe, que es un tipo poco paciente, hoy ha respuesto por nosotros y ha dicho, ¡pumba! Hoy. Y es que cuando juntas un super Julien Alaphilippe, más un equipazo francés que han corrido, lo vamos a hablar ahora, increíblemente bien, más un seleccionador francés como es Thomas Bueclerc, que era el hombre que hacía la estrategia, esto es un cóctel molotov, una bomba nuclear que solamente puede hacer grandes cosas. Antes de meterle gas al análisis de hoy, dejadle un like al vídeo. El último día dije, va, a ver si llegamos a los mil. Llegamos a los mil, pues nuevamente a ver si llegamos hoy a los mil, chavales, porque vaya comunidad ciclista la que estamos creando. A ver si llegamos a los mil likes. Suscribíos al canal si todavía no formáis parte de la comunidad ciclista más mulona de YouTube. Así que la primera caja verde del análisis de hoy está dedicada a la selección francesa de ciclismo, porque lo han hecho increíblemente bien. Francia ha hecho los deberes y su nuevo seleccionador francés lo ha hecho muy bien, incluso antes de que comenzase hoy la carrera. Empezando por la selección, por los corredores que ha escogido, que han sido los idóneos para ayudar a Philippe. Buechler ha sido valiente y ha tomado una decisión polémica dejando fuera dos corredorazos como Bardet y Pino, que son indiscutibles en la selección francesa. Los ha dejado fuera para el interés del equipo y lo ha hecho muy bien. En vez de coger superescaladores como Pino o Bardet, pues ha metido a Nans Petters, a Guillaume Magden, que son corredores que en media montaña se mueven muy bien, que son muy hábiles, muy tácticos, y ha sido pues algo clarísimo para que ha beneficiado en todo momento a la Philippe. Francia no tenía un equipo tan potente como el de Bélgica, por supuesto, pero sabiendo esto han corrido un poco más a la contra y han ganado la carrera dando tres golpes, asestando tres golpes en equipo que han sido cruciales para que a la Philippe se vistiese con el Mayota del Coiris. Primer golpe de la selección francesa, que daban tres vueltas para el final, 70 kilómetros aproximadamente, y Francia, sabiendo que no tenía el potencial de Bélgica para controlar durante todos los kilómetros de la carrera, para ir madurando poquito a poco el pelotón, pues ha hecho tres movimientos súper interesantes para que Julien pudiese ganar. Quedaban 70 kilómetros para el final y ha venido el primer golpe cuando Pache y Nans Petters se han puesto a tirar en el Manzolano, a falta de esto, de 70 kilómetros para el final, y hemos visto como en los dos kilómetros de subida, el pelotón ha empezado con 100 unidades más o menos el puertecillo este, y han coronado tan solo unos 70 ciclistas. La primera purga la ha hecho Francia para ver quién iba bien, quién no iba bien, y para descartar gregarios de los otros equipos, así estaban más solos los jefes de filas. Segundo golpe de Francia, que daba una vuelta, arrancaba Vincenzo Nibali, y a su rueda se llevaba al máximo favorito a ganar el Mundial, que era Goud Van Aert. Se iban por delante Van Aert, Nibali, Rigoberto Urán, y un cuarto ciclista, que ahora no me acuerdo quién era, pero se iban estos cuatro por delante, y en este corte no entraba Julien Alaphilippe. Para que el francés no tuviese que dejarse fuerzas extras, aparece, bueno, providencial, Guillaume Marten, que él solito, pues, caza a estos cuatro corredores que van en cabeza, donde se encontraba al máximo favorito, Goud Van Aert, a su rueda, Alaphilippe, sin tirar, en volandas, tranquilo, sin gastar, comiendo, perfecto, y Guillaume Marten solventa este peligrosísimo corte donde se había marchado Goud Van Aert, y no tan solo esto, sino que Marten, cuando hay parón, cazan a estos cuatro, hay parón, todos se miran, ataca a Guillaume Marten en todo momento para crear incertidumbre y para hacer trabajar a la selección belga y así mermar sus fuerzas. Muy bien, Guillaume Marten, que ha sido una pieza clave para el triunfo de Alaphilippe. Tercer golpe de Francia, llevado a cabo por su jefe de filas, Julien Alaphilippe. Sus compañeros logran que el francés llegue a pie de la última ascensión con los mejores. ¿Y qué pasa? Cuando Alaphilippe llega al pie del último repeche con los mejores, trabajo impecable de sus compañeros, que hacer esto no era fácil, pues lo tenía todo para romper la carrera. Y dada su calidad, pues Alaphilippe ha esperado el momento clave para contraatacar a sus rivales y marcharse en un movimiento que ahora vamos a hablar de él. Pues eso, la segunda caja verde del análisis de hoy va para Julien Alaphilippe, Loulou, Dag Tañan o el campeón del mundo, como lo queráis llamar. Alaphilippe, que vamos a hablar ahora del ataque que lo ha coronado como campeón del mundo porque ha sido fuerte a la vez que inteligente. Nos encontramos en la última subida final. El pelotón se va reduciendo, seleccionando y a falta de 500 metros para el final, Alaphilippe, que como comenté en la previa, es un corredor muy táctico, que en todo momento va mirando a su alrededor a ver qué pasa, cómo está la carrera. Ha visto que los seis ciclistas que aguantaban en cabeza eran todos de selecciones diferentes y ha pensado, puede hacer dos cosas. Uno, aguantar en este grupo y llegar al sprint final y jugármela con ellos. ¿Qué pasa? Con vanar por aquí aguantando es complicado que gane la carrera. Opción dos, romper el grupo en estos 500 metros que quedan, intentar coronar primero y llegar a la línea de meta, porque también es difícil. ¿Qué ha hecho Alaphilippe? Pues ha tirado por la segunda opción. Ataca a falta de unos 300 metros para coronar, nadie lo puede seguir, corona con nada, unos 5, 6, 7 segundos, pero sabe que aunque la distancia sea poca, aunque tenga muy poco margen, el movimiento es interesante, ya que por detrás, como hemos dicho, todos los corredores que habían, Roglic es de Eslovenia, Van Aert es de Bélgica, Hirschi es de Suiza, Fulsan es de Dinamarca, estos 4 ciclistas que lo perseguían eran todos de distintos equipos, de distintas selecciones, por lo tanto, es difícil que colaboren, es difícil que se pongan de acuerdo y que tiren todos por igual para conectar con él. Además, sabiendo que Van Aert iba por detrás y era el claro favorito, es muy difícil que Jacob Fulsan se deje la piel para cansar, para pillar, para neutralizar a Juliana Lafilip, sabiendo que cuando lo cojan, vale, estará nuevamente con opciones más reales a ganar el Mundial, pero que Van Aert lo va a remachar, así que sabía que como todos los de atrás eran de diferentes selecciones y la presencia de Van Aert les daba mucho miedo, pues el movimiento era clave, atacar a falta de poco para coronar el último puerto y con un margen reducido sabía que si no se hundía, tenía opciones reales a ganar y esto ha hecho. La tercera caja verde es para la selección belga, que han hecho una carrera casi perfecta de cabo a rabo, y este casi es francés y se llama Juliana Lafilip porque ha sido lo único que les ha impedido hacer una carrera de 10 sobre 10, de sobresaliente. Bélgica lo tenía claro, su único objetivo era colocar a Walt Van Aert en el grupo delante en el sprint final. Les daba igual si Van Aert llegaba con el grupo de cabeza, con un grupito escapado de 5 ciclistas, de 20 o de 150. El tema es que Van Aert, con la punta de velocidad que tenía, tenían que apañárselas para que Van Aert pudiese llegar con el grupo de cabeza en los últimos metros para ganar el sprint y coronarse como campeón del mundo. Por eso, en todo momento, Benut, Nassen, Stevens, Vellens, estaban tirando para controlar las fugas. Lo que me ha gustado es que la selección belga en todo momento tenían muy claro cada corredor cuál era su rol, y el de Benut, el de Nassen, el de Stevens, el de Vellens, era tirar, controlar y echar abajo cualquier intentona o cualquier fuga. Esto lo han hecho extraordinariamente bien. Y después teníamos a un corredor como Greg Van Aert que era como un stopper. En ciclismo un stopper es el corredor que ayuda al líder, tiene una calidad extra y ayuda al líder a que si hay un movimiento interesante por parte de algún rival directo suyo, sale la rueda para hacer esto de stopper. Stopper es parar para pararlo. ¿Y qué ha hecho Van Aert en ataques, por ejemplo, de Nibali? Sí, de Nibali, ¿qué mesa se ha movido? Se ha movido Urán, se ha movido Dumoulin. Pues ¿qué ha hecho Greg Van Aert, sabiendo que es un corredor súper talentoso? Ha hecho de stopper y ha salido la rueda de Nibali, ha salido la rueda de Dumoulin. Y esto ha hecho que tener la presencia de Van Aert a tu rueda, que no colaboraba con ellos, paraba el intento de Nibali o de Dumoulin y esto hacía que nuevamente el pelotón lo escogiese. La cuarta caja verde está dedicada a mi coetáñota de hipoachar, porque este chaval es la leche, es la leche. Un tío que te gana el Tour de Francia, que la semana siguiente en el Mundial tiene la osadía de atacar a falta de 40 kilómetros y al principio pensábamos, bueno, aquí se ha flipado Pogacar, pero es que ha habido un momento que digo, es que va a llegar, es que después de lo que hizo en la Planche de Belfils, y si llega, es que me... Después de lo que hizo en Belfils, ya me puedo esperar cualquier cosa de este ciclista. ¿Qué piernas tiene Pogacar? Y creo que estamos ante un ciclista de época, cada día estoy más convencido. Vimos los monstruos del pasado como Anquetil, vino después Merckx, Inol, Indurain, y creo que podemos estar ahora entre Pogacar, que es un ciclista, no sé, quizás me vengo arriba aquí, pero por lo que estoy viendo es un corredor que puede marcar un mito en la historia del ciclismo. Ganador del Tour de Francia, y hoy ataca a falta de 40 kilómetros para el final, un poco como os comenté en la previa, que creo que se iba a sacrificar él por Roglic, que el líder en Eslovenia iba a ser Primoz Roglic, y ha sido muy espectacular el ataque de Pogacar, atacando a falta de 40 kilómetros, a falta de dos vueltas, y no sé si la idea era atacar para llegar, yo lo veo difícil, pero que es un chaval de 22 años, que le gusta atacar, que es como los chavales jóvenes que van en grupeta, que atacas y si te pillan, pues te pillan, y esto es lo que me mola de este corredor, que no tiene nada que perder. Pincha la rueda, cambia de bici, entra en el pelotón, y justo cuando entra, ataca, y está prácticamente una vuelta entera, escapado, y sí que al final le han cogido, le han naturalizado, pero había un momento que, en el tramo llano que todos pensábamos que le van a coger, ha mantenido un pulso interesante con el pelotón, que es que después de lo que hizo un planche de Belfils, me lo pude esperar todo de él, increíble la carrera de Pogacar, y no sé, creo que es un regalo para el ciclismo, tener a un corredorazo como él. Y la quinta caja es para el suizo, Marc Hirschi, increíble el Tour de Francia que hizo, y se sale en este Mundial, que además, no solamente queda cuarto, un corredor que ha estado adelante, y que al final ha rematado bien, y ha conseguido el bronce, sino que desde el principio, pues tenía la idea de hacerlo muy muy bien, y yo he visto la carrera prácticamente entera, estábamos a falta de 220 kilómetros, y con mi padre, que lo hemos visto junto, estaba comentando, Suiza tirando para Hirschi, un poco muy ambicioso, se ha venido muy arriba este chaval, sí que terminó fuerte el Tour, pero que le dejé la responsabilidad a otras selecciones, que al final hay una serie de 5, 6, 7 corredores súper buenos, que en el tramo final seguro que van a tener un punto más que él, pues estaba muy seguro Hirschi de sus fuerzas, y a pesar de su juventud, tiene 22 años, su equipo se pone a tirar, desde lejos trabajan, y él remata, sí que no ha ganado, pero ha quedado tercero, increíble Hirschi, que estamos también ante un ciclista, que bueno, es muy fácil decir estas cosas, que puede ser el próximo Cancelara, será, no el próximo Cancelara, será el próximo Hirschi, un corredorazo que seguro que en los próximos años, será súper laureado en el mundo del ciclismo, y ojito con Hirschi, porque es un corredor, que tiene todo lo que debe tener, para bordarlo en el ciclismo, y me faltan cajas, se me gustaría entregar una caja verde también, ahí mola, que en tiempo récord, han organizado unos súper campeonatos del mundo, muy bien, la organización increíble, el trazado también súper chulo, y bueno, si todavía no me seguís en Instagram, seguidme, porque estoy lanzando mucho contenido, tanto en YouTube, como en mi podcast, también tenéis el link de mi podcast en la descripción, y si queréis estar al día de todo mi contenido, todo lo que hago, seguidme en Instagram, y os avanzo, que dentro de muy poco, en Teledeporte y en YouTube, también saldrá un documental, que estuvimos grabando hace unas semanas en los Pirineos, donde salgo yo, pero esta vez, en bicicleta, nos vemos en el próximo análisis, dejadle like al vídeo, suscribíos al canal, chavales, y mucho ciclismo, y pedalear fuerte, y que chorreen los vatios, chavales, y que... Música...